hola hola qué tal cómo están amigas amigos porque ya sé que tengo uno que otro que me mira por ahí bueno miren este si ustedes ya me conocen se podrán dar cuenta de que me encanta la cocina bueno es que en realidad me encanta todo lo referente a la casa desde la decoración la cocina también me encanta todo lo del hogar también cosas de mamá verdad claro que sí pero bueno en esta ocasión les traigo un videito muy diferente y es abriendo cajas de princess house princess house es una compañía aquí en eeuu en la que se reconoce por su calidad en en ollas verdad cacerolas ollas utensilios para la cocina que es algo que me apasiona y yo sé que a muchas de ustedes bueno yo les voy a platicar que yo tengo una amiga que quiero mucho que su nombre es erika ulloa la cual conocí por medio aquí de youtube ella tiene un canal muy bonito de cocina en el cual toda su cocina es con princess house entonces yo me enamoré de todos sus utensilios y este es mi primer pedido con ella yo estaba desesperada y les voy a confesar que tengo dos hoyitas que compré en la pulga con una persona que ahí vendía porque yo ya las yo ya quería y este las vimos que compré dos hoyitas también se las voy a mostrar no sé si en este videito pero bueno vamos a abrir mi primer pedido de princess house no sé cuánto me llegó así es que acompáñenme a abrir estas cajitas de princess house bueno miren recibí tres cajas una la tengo aquí en el suelo está muy grande muy pesada y estas dos entonces vamos a empezar por la pequeñita eh vamos a ver uy que emoción verdad ay no es que la verdad es que todo lo que llega en caja es súper emocionante a poco no todo lo que lo que encargamos ya me andaba yo cortando un poquitín con cuidado bueno ahora vamos a dejar el cuchillo acá dentro no sé si de ahí me están viendo bien si me están viendo bien junior si me dejo ayudándome a grabar bueno vamos a ver ay dios mío qué emoción a ver vamos a ver cuál es esta vean nada más es una señora olla vean esta preciosidad fíjense que a mí me encantan las ollas grandes porque bueno primeramente porque yo cocino mucho y cocino para para muchos este somos muchos aquí en la casa entonces siempre yo estaba buscando ollas grandes y disculpen a mi rubia y que por allá andan haciendo mi ruido vean qué hermosa ay no si está que hermosa vean vamos a ver me imagino que por aquí debe de estar la la tapa vean nada más el tamaño qué bonita está no me imaginé que era tan grande o sea uno ve las especificaciones del tamaño y aún así no sé qué pasa que ya cuando las ves ay están hermosas sabemos a ver vean la tapa es un peso o sea se siente se siente al momento preciosa se siente la calidad esa es la palabra que buscaba vean está hermosa ahorita se las voy a poner todas para hacerles un close up verdad para que las chequen bien vean nada más a ver a ver miren aquí viene el instructivo verdad luego le vamos a dar una leyvita bueno y aquí tenemos esta déjenme retiro esta cajita aquí viene garantía limitada de por vida verdad porque bueno en esta vida pues no no pueden garantizarlo todo de por vida pero ya cuando te dan creo que son 50 años escuchando por ahí bueno vean muy linda verdad vamos a abrir la siguiente caja y ahora vamos a abrir la siguiente cajita vente para acá isabela con cuidado no saben eh yo estaba que quería abrir las cajitas pero es que no las voy a abrir grabando uy son varias cositas aquí cuidado isabelita a ver vamos a ver ay voy a seguir necesitando el cuchillo ya lo vamos a ver si sigue eh no se viene ahi perfecto ok entonces vamos a abrir esta que será que será que será es que uno encarga luego ya no sabes ni que es lo que te llego verdad te de silencio silencio ya sabes que estas emocionado ah miren vean son refractarios es que ella hace paquetes buenísimos eh entonces miren este es un refractario muy bonito vean el vidrio vean que bonito eh que lindo está y esta es la tapaderita a ver vamos a sacarla de aquí uy las personas que nos gustan las cosas de cocina yo siempre que voy a una tienda voy a la sección de cocina en serio me encanta vean muy lindo a ver otra cajita bueno esto parece que es quizás una cucharita Isabela hazte para acá si miren vean wow vean es un cucharón vean de silicón miren vean y la agarradera muy muy bonita muy padre vamos a dejarla por acá vamos a mover estas cajitas para que no nos estorben y vamos a abrir otra otra cajita vean esto ay que emoción yo dije nada más van a ser tres cajas pero no adentro había cajitas y cajitas y cajitas verdad vean a ver bueno aquí habla sobre la garantía y luego otra cajita miren parece como muñecas rusas así así vamos a abrirle aquí ay que emoción ese es que ordena uno pero la verdad vean vean que lindo lo reconocí por la agarradera aquí viene el instructivo nuevamente miren vean luego le damos una checadita wow uy que lindo está vean esta es la tapadera este es un regalito que ella me hizo miren vean eh si mami me lo regaló Erika en la compra vean uy está hermoso wow wow mira wow vete de este lado para que me ayudes Isabela está hermosa mira Isabela te gusta si que te vamos a preparar aquí comidita comidita muy bien bueno aquí todavía tengo más déjenme les muevo esto para sacar esta a ver wow si mami tu me vas a ayudar si a ver vamos a mover esta de lugar vamos a ponerla acá a ver la caja ay Dios cuidado Isabela cuidado toma si te la doy te la doy wow jajaja ay Isabela wow Isabela fíjese que este video lo íbamos a hacer en vivo pero yo nunca he hecho un en vivo y nos dio un poquito de miedo este pues no atinarle verdad pero me siento como si estuviera haciendo un video en vivo la verdad así es que si mami si mami a ver que día les hago un en vivo ajá vamos a ver otra vez miren la garantía guarden sus papelitos para luego echarle un piscacito verdad las cosas ay Dios vean esto que mami bueno que vean vean la de ruidos aquí en la casa eh si no es Terry es Isabela Terry shh be quiet shhh Terry please a ver Isabela echame estoy en la caja ándale ayuda a ver allí a la caja ándale ándale corre corre muy bien muy bien ese también vean lo que es esto bueno le dicen le dicen a esto la plancha doble pero yo le digo comal vean esto es como un comal pero es no es miren que linda la tapa uy esta preciosa eh vean esto viene este biselado con estas florecitas se siente la calidad eh muy bonita por este lado si mami ahorita abrimos ese otra vez las instrucciones por el antiadherente verdad también este es con antiadherente miren vean ay carico wow mira mami vean que linda wow esta super bonito veanlo muy lindo muy lindo vamos a taparlo y ahorita les voy a hacer un cruzaba fuerte de todas estas cositas no se preocupen y ahora si ahora a ver ponlo en la cajota grande córrele mami ayúdame a ver ven 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 de este lado así así bueno me quieres ayudarse o no bueno vamos a abrir la tercera caja bueno voy a abrir la última caja este esto no significa que es todo el pedido completo porque se están atrasando los pedidos por todo esto que está ocurriendo ya ven la misma Erika me lo ha comentado y ella lo menciona muy seguido a ver Isabelita hazte un poquito para acá porque me das miedito con el cuchillo así es que vamos a abrir este a ver Isabelita cuidado cuidado ay 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 que será que será y hay dos cajitas más vamos a ver vamos a abrir esta que andas haciendo Isabelita tirando la basura tirando la basura disculpen eh el cabello me trae desesperada a ver Isabelita ven quieres ver que es esto ella desde el primer día que llegó de que llegaron las cajas yo las desinfecté y ella las volvió a desinfectar y luego me las trajo todas a la cocina pueden verlo ella ya se lo que es esto miren vean no nena ve espérate mira ve wow wow quieres revisarlo tú si muy bien ok a ver vamos a abrir esto saben que ya tengo muchas cosas de cocina pero que quieren no puedo evitarlo este me encantan y las estoy sacando y estoy pensando como las voy a guardar donde las voy a acomodar si vean que linda está la tapa guau mira Isabel te gusta mhm que bonita a ver a ver ya no tengo lugar donde poner la cajita bien vean vamos a quitar esta cajita de aquí a ver a ver vamos a ver miren que linda uy que linda está miren vean la agarradera pequeñita eso la hace más conveniente para trabajar con ella y también para almacenarla miren vean y lo que siempre escucho de Erika que nos comenta que aquí vienen las cantidades miren una cucharada de aceite dos cucharadas vean y aquí vienen este las indicaciones en cantidad para hombres y mujeres pero si somos tarajones no nos va a importar mucho verdad pues miren muy linda vean las tapas me encantaron eh super bonitas con un poquito de silicona aquí y muy lindas a ver vamos a poner esta por acá y quiero terminar antes de que llegue mi marido y ver todas estas ollas a ver vamos a ver y ay esta es la última aquí viene la información de mi querido y a ver vamos a ver esta última bueno no le atino no le atino no le atino creo que le agarré al revés por eso se me dificultó más que están como que más selladitas al revés pero bueno ya ni modo andale ya me ando yo cortando a quien le encantan las cosas de cocina eh a ver cuéntenme otra vez esto de lo de la garantía y que si esto era bien no te quiero todavía no tengo mucha cuenta de lo que es platiquenme ahí en sus comentarios si ustedes tienen prensa caos este yo tengo años queriendo eh yo siempre he comprado cosas de cocina ya ven la instant pack siempre estoy en busca de cosas para la cocina y me encanta todo lo que tenga que ver con cocina y este nunca había encontrado a alguien que vendiera y hasta que encontré a Erika verdad aquí les voy a dejar en la información en la cajita de información su canal de ella y vean uy que bonita ya sé lo que es ya sé lo que es vean wow vean esta es otra con antiadherente esta me encantó la he visto me encantó como para el desayuno para los huevitos el tocinito por un lado los huevitos papitas hasta los pancakes verdad me encantó miren veanla esta es su tapadera mirenla esta hermosa eh las agarraderas están lindísimas wow que yo todavía le busco bueno eso es lo primerito que me llegó yo sé que me faltan cositas pero bueno fue lo que nos dijo Erika verdad que se están tardando un poquito pero en realidad es como una especie de tanda la forma de pago la forma de pago y yo en cuanto lo pagué ese este primer pedido que me faltan cositas como les digo me llegó rapidísimo en esa semana pero bueno vamos a ver cuánto tardan en llegar los demás verdad ahorita les voy a dar un close up de todas las hoyitas que reciben este pedido y miren aquí está el close up que les prometí a ver vamos a empezar con esta mirenla que hermosa uy 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 ya nada más falta curarlas lavarlas perfectamente curarlas vean esta esta fue regalito de mi Erika veanla está preciosa creo que fue mi favorita está hermosa y aquí está la plancha doble que bueno yo le nombro comal veanla uy qué linda qué linda qué linda y luego aquí está esta otra veanla está me encantó el detalle de que las agarraderas son pequeñas aquí está el cucharón un recipiente y esta señora olla que dios mío está preciosa pues no sé yo creo que hay un mole un molito un molito pipiana y a mí me encanta el mole pipiano el mole ranchero me encanta me encanta bueno este fue lo que recibí de mi primer pedido me faltan unas cositas yo sé que sí del primer pedido le hice dos pedidos y bueno uy vean qué hermosas qué emoción híjoles me encantan díganme por favor en los comentarios quién tiene princess house y díganme por favor este cómo les ha ido con princess house bueno pues ya llegamos al final de este vídeo muchísimas muchísimas gracias por haberse quedado hasta este momento del vídeo les agradezco muchísimo por siempre estar aquí y bueno si les gustó este vídeo déjenme aquí en los comentarios y yo les hago este otro vídeo cuando reciba mis otros pedidos de princess house les parece bueno no me queda más que decirles gracias y recuerden que si dios quiere nos estaremos viendo en un próximo vídeo hasta luego chao gracias chau